Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a nuestras entrevistas, presentaciones, todo lo relacionado al mundo literario, y en esta oportunidad tengo el placer de poder conversar con un amigo, autor, colega también, acerca de su primer libro de cuentos, con una temática muy particular, el de Randall Markowski, y bienvenido Randall, ¿cómo estás? Hola Polder, muchas gracias por la invitación, un placer siempre conversar contigo, y en esta ocasión pues para El Pez en el Abismo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, genial. Pues, ¿qué vamos a ver aquí? Randall Markowski, pues él ha contribuido, es un autor bastante prolífico, que ha contribuido con varias antologías, tanto en papel, física, nacionales, internacionales, se lo conoce mucho porque ha contribuido constantemente, por ejemplo, a las ediciones de Tiberio Cthulhu, por ejemplo, en la mayoría de sus antologías, ¿no? Y hace poco también ha sido compilado, pues, en Tenebra, la tercera edición de este libro que reúne a 20 plumas de lo macabro, que es una muestra de cuentos de terror, de peruanos de terror, ¿no? Con un cuento que también, curiosamente, aparece en el libro que nos reúne el día de hoy. ¿Lo puedes mostrar, por favor? Acá tenemos a la criatura, mi primer vástago literario, Memorias del Supay, ¿no? Exactamente. Memorias del Supay es un libro que tuve el placer de antologar, bueno, perdón, de prologar, y me gustó muchísimo, ya que, por favor nos dejan en los comentarios también qué opinan acerca del libro, qué opinan acerca del libro, porque creo que aquí hay dos temas interesantes. El primero es que, y eso quiero preguntarte por qué es que se da este tema, el primero es que el Randall Markowski de Memorias del Supay es un Randall que se aleja un poco de lo que es el terror grotesco, el terror visceral, si se quiere, ¿no? El más explícito, el más controversial, si se gusta, para acercarse más a lo folclórico. No todos los cuentos entran dentro de lo que es el horror folk, porque hay algunos, ¿no? Por ejemplo, hay extraterrestres o de sectas, hay temas cósmicos también, pero hay muchos que entran a este, en este tópico, ¿no? Quieres decirle preguntarte por qué existe esta elección. Mira, lo que pasa es que, como lo mencioné en algún momento, dentro de lo que es el ámbito del terror, me gusta moverme en distintas gradientes, ¿no? Como justamente bien tú lo mencionas en tu prólogo, ¿no? Soy un escritor netamente abocado al terror. Cuando yo pienso algo, básicamente le veo el lado siniestro en la literatura, ¿no? Entonces, para mí no ha sido complicado moverme entre esos polos, que se puede llamar de alguna manera, porque soy seguidor del terror en justamente todas esas vertientes, ¿no? Como tú sabes, me gusta mucho lo que es el gore, tanto en la literatura, en la literatura, en el cine también, pero también me gustan los cuentos que tienen que ver con un corte mucho más clásico, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde yo he reunido un corpus de cuentos que tienen algo en común, que en este caso es la mitología peruana, las leyendas de acá de Perú, dándole una visión particular, quizá un poco adaptándola a mi estilo, o a los lectores modernos, pues, y salió Memorias del Supay, ¿no? Entendiendo. Sí, claro, en realidad es el tema del lenguaje que utilices en el Supay. Creo que es un lenguaje mucho más trabajado, mucho más elaborado en ese sentido, ¿no? No sé si ha sido propósito hacerlo así, o en todo caso es tu evolución, ¿no? Como escritor, que uno va puliendo sus habilidades, ¿no? La otra pregunta que quería hacerte es que hay varios cuentos, como ya he mencionado, que caen en el tema del horror folk, ¿no? Es decir, hay criaturas místicas, o bueno, criptozoológicas incluso, que pues son replanteados en tus cuentos, ¿no? ¿Algún tema que quieras conversar acerca de esto? ¿Algo que querés compartir? Mira, sobre lo anterior que mencionaste, ¿no? Para cerrar un poquito el punto, el tema del estilo se da un poco de manera natural, ¿no? Por el tipo de historia también, yo le doy un enfoque de llevar la prosa hacia otra dirección, ¿no? Yo, como siempre digo, quizá para mí es inclusive más fácil escribir acerca del género grotesco y el gore, porque ahí, digamos, el lector se sacia probablemente con otro tipo de enfoque, ¿no? Entonces, es justamente eso, Polder, ¿no? Pero eso no quita que también cuando entro con el enfoque grotesco, también por ahí le doy algunas pinceladas del otro lado, ¿no? Mira, sobre el libro, comentar justamente uno de los cuentos que ha aparecido en otras antologías, como el de Tenebra, Patas de gallina, es prácticamente, te cuento mi primer relato. Ese relato lo escribí hace unos cuatro años, por lo menos, ¿no? Solamente que le he dado unos cuantos retoques para poder acomodarlo un poquito mejor, inclusive a la evolución que tú mencionas, fruto ya de varios años escribiendo, ¿no? Pero me gustaría mencionar que ese, para que sepan, ese es mi primer relato. Mi primer relato de cualquier género dentro del terror, ya sea grotesco o literatura de corte mucho más clásico, ¿no? Y, bueno, comentándote un poquito más del libro, quizá sus influencias, de qué trata, como tú bien lo dices, tiene un enfoque acerca de la mitología peruana, ¿no? Criaturas del folclor peruano. Tú sabes, el Perú es un país muy rico en este tipo de mitología, de verdad que no le envidia a ningún país del mundo, diría yo. Nosotros vivimos en el país de la Jarjacha, del Tunche, del Chuyachaki, ¿no? Y probablemente el padre de todos estos es el Supay, ¿no? El demonio andino, ¿no? Que encabeza, digamos, y le da título al libro, ¿no? Pero todas estas criaturas de este, por llamarlo monstruario o bestiario andino, han sido mi inspiración para este libro, ¿no? Para darlos a conocer, como decía yo, probablemente a los nuevos lectores, ¿no? Con un enfoque diferente. Ese ha sido, yo diría, Paul Darg, el primer puntal de esto, ¿no? En Pata de la Llena, ¿cuál es el ser? Porque te juro que yo tengo un conocimiento relativamente vasto de estos seres, ¿no? Pero no he logrado adivinar cuál es el ser que aparece en este cuento. Mira, esa es una pregunta chévere, interesante. Mucha gente me ha preguntado. Y yo te diré que yo mismo no lo tengo claro como nombre, ¿ya? Simplemente, y agregando un poco lo anterior que mencionamos, estos cuentos también se han nutrido de mis experiencias personales viajando por el Perú, ¿no? A mí me gusta viajar mucho, me he movido bastante por la sierra, por la selva. De hecho, mi familia es de la selva, y ahí he escuchado historias de todo tipo. Como mencionaba en una entrevista anterior, inclusive, en la selva, cada etnia, cada tribu, tiene su propia cosmovisión particular, ¿no? Entonces hay mucha riqueza. A diferencia de la sierra, donde está un poquito más unificado, ¿ya? Entonces, yo he escuchado acerca de esta criatura, patas de gallina, en la costa y en la sierra. La he escuchado mencionar, ¿ya? Entonces yo me preguntaba qué cosa era, una especie de... Lo veía de alguna manera empatado con el chuyachaki, ¿no? Que es una especie de cambiaformas o suplantador, ¿no? Lo que pudiésemos llamar también la versión quizá peruana del doppelganger europeo, ¿no? Es una criatura que suplanta una identidad para el chuyachaki, para perder a la persona en la selva con fines, pues, obviamente malsanos, ¿no? Y que justamente adopta la apariencia de una persona conocida, ¿no? Y que tú la puedes reconocer porque el chuyachaki tiene una pata diferente, ¿no? Entonces ahí mi familia en la selva me cuenta que los niños, cuando les cuentan estas historias, muchas veces se psicosean y están mirándole el pie a las personas, ¿no? Las botas, para ver si detectan alguna anomalía, ¿no? O sea, tanto cala este personaje en el folclore allá que sucede eso en los niños. Son historias que asustan mucho a los muchachos, ¿no? Entonces, el patas de gallina termina siendo, creo yo, una versión como del chuyachaki, pero que se ha movido probablemente hacia la sierra y un poco hacia la costa, ¿no? Y en lugar de patas de cabra, patas de animales de monte, pues tiene estas patas de gallina, ¿no? Eso es el póndor. Sí, curioso. Pero, claro, no tienes el nombre exacto, ¿no? Qué interesantísimo en realidad, ¿no? Porque, claro, o sea, también, obviamente, pues también por familia de la selva y demás, también conozco bastantes de esas leyendas, ¿no? Y cada vez que tú escuchas dos, tres características de un ser determinado, automáticamente ya sabes de quién están hablando, ¿no? Pero con este primer cuento era como que, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué otros seres podemos encontrar en ese país? No, mira, y quizá alguna de las personas que nos están escuchando pudiese mandar sus comentarios y describir qué cosas ha escuchado acerca de este personaje de patas de gallina. Son varios, te diré, los que me han escrito, incluso en otros países también existe la aparición de esta criatura, ¿no? ¿Qué otros personajes podemos mencionar? Bueno, eso, Pola, de alguna manera espoileja un poquito el libro, sobre todo de la primera historia, ¿no? No me gustaría mencionar el personaje, pero sí les puedo decir que están presentes muchos personajes de la mitología de costa, sierra y selva, ¿no? Especialmente en el último cuento, que tú lo mencionas bastante en tu prólogo, este, Infierno Verde, aparecen justamente personajes de la mitología peruana como el Tunche, por ahí una breve aparición del Chuyachaki, y la Yakumama también, que es esta serpiente gigante, que es la madre de las serpientes en la selva, por citar algunos que se... Y eso es otro punto que quizá me gustaría mencionar. Este es un cuento especial para mí, porque fusiona un poco la mitología peruana y le hace una especie de crossover con la mitología lovecraftiana, ¿no? Para escribir este cuento se me ocurrió justamente qué pasaría si se enfrentan criaturas del folclore peruano en un contexto donde pudiese también haber criaturas de la mitología lovecraftiana, y así nació este cuento, ¿no? Entonces están presentes muchas de estas criaturas. Otro personaje que ya probablemente creería yo que no estoy spoileando, si lo mencionas justamente el Supay, ¿no? En una de sus personificaciones aparece en uno de los relatos, justamente en su acepción o figura que es la que más me gusta a mí, ¿no? El Supay, tú sabes que es una criatura que nació fruto de un sincretismo, ¿no? Cuando los españoles llegaron acá a Perú, identificaron al Supay con Satán, ¿no? Con Lucifer, de la mitología judeocristiana. Pero inicialmente el Supay es una especie de criatura asociada a la muerte, al inframundo. Se le veía incluso como una especie de fuerza de la naturaleza, de un castigador de los hombres malos, perversos. Una criatura también que le gustaba burlar a las personas, etc. Entonces, esa connotación es la que me gusta a mí, es la que sale a relucir en el cuento donde aparece, ¿no? Justamente. Pero finalmente el Supay ha terminado sincretizándose en un personaje que es una especie de diablo, adoptando ya inclusive características de cuernos, etc. Ya apareciéndose más al diablo, como digo, de la mitología judeocristiana. Y así, cada relato tiene dentro de sí una criatura específica o cita por lo menos algo del folclore peruano, ¿no? Eso es, Paul Verde. Claro, o sea, eso es cierto. El Supay existía antes de la llegada de los españoles, ¿no? Solo que tenía otro significado. Y bueno, y así ha pasado con muchos de los seres de nuestras diversas mitologías y leyendas, ¿no? Que existían o pues sus significados o definiciones fueron tergiversadas o adaptadas, ¿no? Para ciertas conveniencias, como por ejemplo ya se mencionó en su momento la extracción de idolatrías, ¿no? Que cambió un montón de cosas de nuestra cosmovisión, etc., ¿no? Que hoy por hoy pues se dan por sentadas, pero que en realidad no fueron así siempre, ¿no? Ahora sí... Lo mismo a Paul Verde le sucedió a otras mitologías como la céltica, por ejemplo, ¿no? Que fue también Cernunos, una especie de entidad tipo Pan, ¿no? El dios Pan también fue asociada a criatura con cuernos, ¿no? De la mitología celta muy apasionante el personaje también fue vinculado pues a Satán, etc., ¿no? Claro, claro. Ahora, mencionas después en los cuentos que siempre parece una criatura pero bueno, pero también es cierto y como lo dije en su momento, ¿no? Que tenemos algunos pincelazos por ejemplo de una suerte de cuentos con ciencia ficción y horror, ¿no? Porque hay cuentos en los cuales se habla de extraterrestres, por ejemplo o incluso pues de sectas, ¿no? De sectas que adoran pues a entidades interdiluvianas, ¿no? Es que siempre tiene que haber un tema ahí de horror cósmico, ¿no? O sea, no lo puedes despegar. No, claro. Y la idea también, Polar, que es no repetirme en los cuentos, ¿no? Entonces siempre vas a encontrar una variante diferente en cada historia lo cual es un desafío, tú sabes, para cada escritor, ¿no? Es fácil repetirse a uno mismo en las historias y más bien el desafío está en encontrarle una variante distinta un enfoque distinto pero te diré que incluso los extraterrestres no están exentos de formar parte un poco de la cultura popular peruana en Chilca, ¿no? Que es justamente la cual inspiró este tema, ¿no? Cuando uno pasa hacia el sur por Chilca aparece el marcianito en todos estos kilómetros en esa parte. Mi padre, te diré, era muy afanoso de la ufología, ¿no? Él estuvo y formó parte y se metió al grupo Rama, ¿no? Es algo que nunca he comentado antes con Sixto Paz con Ibrahim no me acuerdo el apellido el que escribió yo visité Ganímedes, ¿no? Este y te cuento que mi padre hizo varias vigilias allá en Chilca, ¿no? Que era que justamente se iban, acampaban en la playa este, no sé hacían sus letanías cánticos no sé qué vaina esperando justamente ese encuentro, ¿no? Con estas criaturas que se les aparezcan mi padre le gustaba muchísimo eso y él me contaba eso entonces todo eso ha inspirado un poquito este cuento que tiene Chilca es una zona que tiene muchas cosas interesantes desde sus pozas están las melliceras también, ¿no? Están sus playas también es cierto donde uno puede buscar ver algún extraterrestre, ¿no? Alguna nave algún ovni, etcétera Sí, pues también creo que se dice lo mismo del tema extraterrestre con Marcahuasi creo, ¿no? Creo que si mi memoria no me falla Sí, Marcahuasi Para los que nos están viendo de fuera de Perú Marcahuasi pues es un cerro es una montaña es un bosque de piedra como a 3.000 metros de altura y con unas hermosas noches estrelladas que se habla mucho de que ahí hay contactos o visitantes, ¿no? Sí, típico el viaje de joven a Marcahuasi para aguantar el frío que llega hasta menos 4 arriba rodeado de de algunas tumbas incas que hay por ahí metiéndose sus tragos para aguantar el frío yo lo he hecho 3 o 4 veces ¡Qué guárbaro! Pero en todo caso son derrotas muy recomendadas y ya sea por la exploración o lo que fuese Vamos cerrando un poco condensando esta entrevista bien, entonces vamos a hablar un poquito más de Infierno Verde Infierno Verde es un cuento muy extenso es cierto, ¿no? casi lo podrías separar del libro como algo que puede funcionar como una historia sola como una novela corta y tiene muchos muchos temas ¿no? o sea, no solo los seres que tú mencionas sino también el premiante ambiente de la selva ¿no? de lo que es perderse en la selva de lo que es estar sin recursos ¿no? que uno puede decir ¿cómo te puedes morir en la selva cuando prácticamente todo ahí se come? sí, pues pero es que hasta uno mismo también es comida ¿no es cierto? es una cosa es un sitio muy peligroso ¿me puedo hablar un poquito de cómo construiste este cuento que me parece uno de los mejores del libro? claro, mira este cuento apareció previamente en una antología que es tributo a Lovecraft de autores peruanos ¿no? en la cual la editora de editorial Catullo un saludo a Marcia Morales ¿no? justamente buscaba un enfoque un enfoque de cuentos que no copiasen mucho al genio de Providence sino que de alguna manera le hiciesen un tributo quizá de alguna manera particular ¿no? entonces a mí se me ocurrió justamente hacerle un homenaje un poquito a la peruana ¿no? confrontando como dije la cosmogonía a lo de Grafiana con la cosmogonía peruana porque la premisa es qué pasa si hay un choque de estas dos fuerzas ¿no? quién gana quién gana quién vence ¿no? el cuento trata un poco también sin ánimos de spoilear de una aventura en la selva de unos personajes misteriosos que llegan con grimorios buscando de alguna manera robarle secretos a la selva ¿no? sin embargo la selva tiene sus criaturas y sus entidades que obviamente no se van a dejar de alguna manera saquear o quitar sus secretos tan fácil ¿no? básicamente esa era la premisa del relato y está narrada a manera de diario para darle también un poquito de dinamismo y de misterio a la narración ¿no? Sí, yo considero que este cuento es muy interesante por esto que tú mencionas ¿no? este duelo entre, claro porque ponemos al omnipotente Cthulhu ¿no? que no es el ser más poderoso del panteón de Lovecraft pero es el más conocido en todo caso ¿no? pero te imaginas estos seres que Lovecraft imaginó ¿no? que creó Dagón etcétera de pronto se enfrentan ¿no? a los espíritus ancestrales que tenemos aquí ¿no? entonces imaginarse un enfrentamiento entre Asato y Wiracoche es una cosa rarísima ¿no? pero que en la fantasía todo se puede ¿no? y creo que es es una forma muy bien lograda en este cuento bien Randall pues nada estamos cerrando esta entrevista y lo quisiera pues comentarles que el libro Memores del Supply está disponible a través de la editorial Cthulhu en la descripción de este video les estoy dejando justamente el link para que puedan acceder al fanpage de la editorial y poder adquirir el libro ¿bien? ahí lo tienen justamente ahora recuerden también que a fin de este mes de este mes de enero va a haber una miniferia de terror ¿bien? justamente que el Cthulhu está organizando con todos sus productos ¿bien? con todos sus libros y más títulos incluso y ahí van a poder encontrar el libro de nuestro amigo Randall Markowski así que los invito a que puedan a que le den like esta entrevista la compartan la distribuyan y pues también que asistan al evento que va a ser justo el último fin de semana de enero y nada simplemente para la hora final ¿tienes amigos? Sí Polar muchas gracias de verdad por la invitación como digo siempre es un gusto conversar contigo este es un libro que ha tenido gracias a digamos a los dioses al Supay una buena acogida en el público ¿no? ha tenido una buena acogida le está gustando bastante a la gente es un mix tiene sus detalles también macabros por ahí un poquito de sangre también pero más voy yo hacia el lado de la de la atmósfera del ambiente etcétera y no quería que se me escape mencionar también Polder que este libro también es una especie de homenaje al cuento de terror peruano ¿no? que mucha gente piensa que no existe que no hay tiene un homenaje a un relato que a mí me impactó mucho de pequeño que es el campeón de la muerte de Enrique López al Bújar entonces en uno de los relatos le hago un homenaje al Bújar ¿por qué? porque es bonito decir también que por ejemplo influencia de uno como escritor no solamente es Poe, Lovecraft Stephen King Clay Valker etcétera sino también mencionar algunas personas del panteón acá peruano que han escrito un poco de fantástico que se han ido por el terror como lo son no solamente Enrique López al Bújar también Clemente Palma tenemos cuentos bien interesantes de Abraham Valdelomar y eso es un poco lo que quiero rescatar también con este libro o con esta propuesta ¿no? Pues bien ya lo saben también son autores que uno puede buscar como referencias aquí dentro de la producción peruana muchísimas gracias por haber visto esta entrevista presentación del libro Memorias de Supay de Randos Markowski ya lo saben Editorial Cotullo adquieren el libro y sigamos haciendo más comunidad muchísimas gracias y con nosotros en la siguiente oportunidad